Villacubas, le ganó 1 a 0 a San Lorenzo de Alenio y se quedó con el torneo Petit. Estamos con Michael Sholdan, una de las figuras de Villacubas. Michael, transmitimos un poquito algunas sensaciones que te pasan por dentro a vos después de quedarte con este clásico y este título. Buenas tardes. No, creo que es algo muy lindo, creo no, lo tomamos como una revancha, creo que el primer partido no lo fue tan bien. Ahora era otro partido, una final que valía mucho, y más una final por un pase a los federales, vale mucho. En lo personal a vos te tocó ser pieza fundamental a lo largo del camino de todo este Petit. Fuiste fundamental en los cuartos, en la tanda de penales, en la semifinal también, y hoy también te tocó atajar pelotas claves. ¿Cómo te sentís vos? No, creo que feliz, creo que, como siempre digo, laburo mucho para esto, laburo muchísimo. Creo que también tengo que agradecer a mis compañeros, hoy las piernas seguían corriendo, seguían corriendo, y sin ellos nada sería posible, así que tengo que agradecerle más a mis compañeros. ¿A quién le querés dedicar este título? A toda mi familia que he venido a ver, mucha gente, familiares, a mi tía, a mi mamá, a mi hermanito que por allá anda, bueno, a mi abuelo que tengo en el cielo, tengo un amigo abenjo también, así que para ellos. Felicitaciones, Michael. No, gracias a ustedes.